Música Andaba por estos pasos buscan un amor del suelo que ni un amor del sueño Como encontraba tristezas entre los lazos del tiempo que vio lazos del tiempo Música Pensaba paliza dentro del sueño Estaba perdido Que vivo estaba perdido Música Hasta que vi tu pañuelo entre las zanjones el mío Que vivo el tuyo en el río Música Las venas que yo he sufrido las he curado conmigo Que vivo solo contigo Música Música Con ellos los que alumbraron mi vida Música 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 Música